Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Inma Enrique, este es el canal de fitness Inma Enrimón y hoy os traigo una coreografía de este. Empezamos. Gracias por ver el video. Pisa dos, pisa dos, marcha y rodilla. Pisa dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y la rodilla. Ahí, dos, dos, marcha, suelo. Las rodillas son ocho tiempos. Y la rodilla, total. Dieciséis a cada lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Le vamos dando un poquito de forma a la marcha. Fíjate que vamos modificando. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Marcha. Venga ahí. Un, dos, lo vamos subiendo. La marcha, rodilla. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Marcha, rodilla. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Marcha, rodilla. Pues ahora vamos a pasar el step con este paso. Es un poquito más complicado. Lo haré de espalda para que lo veáis también. Venga, empezamos. Arriba tres. Un, dos, tres, cinco, seis, nueve, diez. Lo paso y con la rodilla regreso. ¿Lo veis? Abajo. Lo paso y es una vuelta completa. Lo paso, pam, pam, rodilla. Otra vez. Lo paso, pam, pam, rodilla. Se puede hacer también sin pasarlo, si lo veis complicado. Pásalo, pam, pam, rodilla. Una vez más. Pásalo, pam, pam. Luego de espalda para que lo veáis bien. Empezamos. ¿Vale? Tenemos. Vamos a por otro bloque. En este bloque vamos a empezar aquí de lado pisando e iremos modificando al otro lado del este. Venga, atentos. Empezamos. Pisa. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo, cha-cha. Y básico. Piso. Un. Mambo, cha-cha. Y básico. Que se me vaya el pie. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo, cha-cha. Y el básico. Lo hacemos con fuerza y bajando un poquito. Tres, cuatro. Mambo, cha-cha. Básico. Chicos, una cosa. Atentos. Este último, ese que hemos hecho, marcha, que lo explico mejor. Vamos a hacer pasando del lado de acá y de allá. Y luego, para que quede cuadrado y no nos cambie la pierna mucho, en vez de el básico, lo vamos a cambiar por unas rodillas. Así es que atentos a eso para que te fijes cómo lo hago porque voy rápido. Venga, hago ya el cambio. Esperamos la música. Tres, dos, mira, fíjate. Uno, dos, tres y cuatro. Mambo, cha-cha. Y hacemos rodilla. En vez de hacer básico, que hacíamos, en vez del básico, hacemos la rodilla porque si no nos vuelve a cambiar otra vez de pierna. Dos, tres, cuatro. Mambo, cha-cha. Y rodilla. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo, cha-cha. Y rodilla. Ya lo tenemos. Lo hacemos un poco más. Tres, cuatro. Mambo, cha-cha. La rodilla. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo, cha-cha. Lo unimos al principio. Pasamos el step. La rodilla. Igual. Paso el step. Rodilla, las sentadillas. Abajo. Mambo, cha-cha. Y rodilla. Uno, dos, tres, cuatro. Mambo, cha-cha. Rodilla. Muy bien. Nos quedamos en marcha. Vamos a por otro bloque. Vamos a empezar desde el suelo con talones atrás. Talón atrás. Fíjate que vamos a hacer uno, uno, doble. Vamos a por ello. Uno, uno, doble. Básico. Básico. Cambiamos al otro lado. Uno, uno, doble. Básico. Básico. Seguimos. Este es más sencillo. O eso creo yo. Básico. Y el último básico lo saltas. Uno, uno. Doble. Básico. Sáltalo un poco. Papá. Muy bien. Lo que hay que recordar es con la pierna que vas. Porque al hacer el salto te queda un poco neutro y luego no sabemos la pierna que sale. Doble. Arriba. Lo salto. Venga, otra vez. Y este también va a pasar el step. Papá. Perdón. Ahora lo salto. Talón. Talón. Básico. Y ahora es cuando te fijas que pasó el step. Mira. Doble sin pisar el step. El básico. Y el básico que salta. Muy bien. Talón. Talón. Doble talón. Das una vuelta con el básico. Lo salta. Lo repito otra vez. Y ahora lo hago de espalda. Doble. Básico. Y papá. Talón. Talón. Doble. Súbelo. Y papá. Luego de espalda. Para que lo veas bien. Bueno. Marcha. Al hacer los talones y pasar el step. No pisamos el step. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Principio. Lo unimos. 29, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 22. Pásale. Pásale el step. Gracias por ver el video. 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 Gracias.